Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad enfrentaremos al Moto G6 Play vs al Huawei Mate The Slyde G6 Play El Moto G6 Play heredó al igual que otros Moto G6 de la familia el diseño brillante que Motorola llama Crystal 3D y que vimos en el Moto X4 del año pasado. Vemos también que en su parte trasera es totalmente de plástico, muy brillante y reflectivo que además es un imán de huellas, apenas lo comienzas a usar ya se verá sucio por el sudor y el tacto. Es un terminal que estéticamente se ve bien, aunque para muchas personas su estilo sea algo retrogrado. El Moto G6 Play posee un aspecto de 18 a 9 y delgados biseles que hacen que el celular se sienta cómodo en la mano, aunque la pantalla es de 5.7 pulgadas, te darás cuenta que el celular no es tan largo y tampoco se siente grande. De esto podemos dar gracias a los costados que son bastante delgados. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones, 154.4 x 72.2 x 9 mm de grosor y un peso de 175 gramos. Debemos tener claro que el Mate 10 Lite no deja de ser un Lite. Es un teléfono muy agradable de sujetar en la mano, con unas formas suaves en las esquinas y un peso muy contenido de 164 gramos. Es uno de esos teléfonos que te puedes pasar horas y horas utilizando sin que te canse la mano. En términos de diseño este teléfono es digno merecedor de una notable calificación en todos los sentidos, en belleza, en una buena posición para todos sus componentes, tanto los botones de volumen y encendido, sobre todo en la calidad de los acabados. Cabe resaltar que este Mate 10 trae consigo el protector de pantalla y lo trae ya montado para que no tengas ni que molestarte en ponerlo. Las dimensiones de este dispositivo son 156.2 x 75.2 x 7.5 mm de grosor. BOTONERA Para el Moto G6 Play tendremos los botones de volumen y el de bloqueo en su lateral derecho, mientras que en el lado contrario tendremos la bandeja para nano sim y microSD. Además de esto contaremos con los botones de navegación dentro del panel de pantalla. Algo de resaltar en este terminal. En la parte inferior de este encontraremos el puerto micro USB y el micrófono, mientras que en el lado superior tendremos un jack de 3.5 mm y un micrófono adicional. Una peculiaridad de este celular es que el lector de huellas está ubicado en la parte trasera, por debajo de la cámara. Dicho lector no es totalmente liso, en realidad tiene una impresión del logotipo de la compañía y también tiene un ligero relieve para que sea fácil de encontrar. Este lector de huellas es muy original y con un nuevo aspecto que sabe cumplir con lo básico, es decir funciona adecuadamente. En la parte inferior está el logo de Huawei, en la parte baja del celular está el puerto micro USB, una hilera de orificios para la bocina y un puerto de audífonos. En el lado derecho están los típicos botones de volumen y para despertar o dormir el celular. En la izquierda está la bandeja para la tarjeta sim. En este modelo no se pueden eliminar los botones en la pantalla frontal, aunque el lector de huellas se encuentre en su parte trasera. En su parte superior tenemos el auricular y los sensores de luminosidad y la doble cámara que es distintivo de este teléfono. El lector de huellas mencionado anteriormente es uno de muy buena calidad, funciona perfectamente, algo que han trabajado demasiado al ser comparado con sus anteriores versiones, que tal vez demoraban un poco más en detectar la presencia de la huella. PERSONALIZACION Para el Moto G6 Play vamos a contar con una versión de 3GB. Cabe resaltar que en otros países tendremos una versión que va a manejar 2GB y además un diferente procesador que el que posee la versión que hemos evaluado. En este Mate 10 Lite nos toparemos con una única versión de 4GB, con la cual este dispositivo logra tener un rendimiento de una buena velocidad conjunto al procesador. PERSONALIZACION Para el Moto G6 Play vamos a tener una única versión de 32GB, que pueden ser ampliadas hasta 256GB con memoria de expansión microSD. Para el Mate 10 Lite nos vamos a encontrar con una única versión de 64GB, que si te parece poco podrá ser ampliada hasta las 256GB en su ranura nano SIM para tarjetas microSD, algo que sin lugar a errores es de agradecer. PROCESADOR En el Moto G6 Play tendremos el Qualcomm Snapdragon 430, octa-core que corre a 1.4 GHz, con una CPU Cortex A53. Un conjunto básico que nos ofrece potencia suficiente para tareas básicas. Es decir, podemos usar el correo, mensajería, redes sociales y navegación web sin complicaciones. Herramientas de productividad tampoco tienen compromisos ni la reproducción de contenidos multimedia. Algo que debemos mencionar es que las aplicaciones tardan más en cargar si lo comparamos con teléfonos de gama media alta. En juegos la situación se complica bastante, con algunos básicos no contaremos problemas, sin embargo los de gran carga gráfica harán tambalear el equipo. Sobre el procesador del Mate 10 Lite poco podemos decir más allá de que se trata del idéntico modelo del que traen otros móviles de la compañía como el Honor 7X o el Huawei PaySmart. De manera que sobra decir que es una apuesta segura en términos de fluidez. Este dispositivo cuenta con el Kirin 659, un procesador de 8 núcleos que viene respaldado por unas gráficas Mali T830 MP2 y nada menos que 4GB de RAM como lo dijimos anteriormente. Para el uso que le podemos dar al móvil este terminal rinde con suficiente soltura para que en ningún momento tengas la sensación de necesitar más potencia. Puede que en ocasiones puntuales aprecies algún ligero salto al pasar de una aplicación pesada a otra, pero son detalles menores que en absoluto afectarán negativamente la experiencia de uso. BATERIA DE AMBOS El Moto G6 Play nos encontraremos con una batería de 4,000 mAh. Dicha capacidad junto con la contenida de resolución de la pantalla le permite llegar al día y medio de autonomía sin ningún problema. De hecho, el primer fin de semana que pasé con el equipo, donde usé menos el correo, las llamadas y la mensajería, pudo sobrevivir todo el sábado y gran parte del domingo sin conectarlo al cargador. Este terminal le saca partido a la tecnología de carga rápida con la que es compatible. En mis pruebas puede pasar de 0 a 17% en solo 15 minutos de carga y alcanza el 50% en unos 45 minutos aproximadamente. No es la carga más rápida del mercado, pero se agradece no tener el equipo conectado 3 horas para que se cargue al 100%. Algo de resaltar es que todavía no hay USB tipo C en este modelo. Nos quedamos con el ahora tan anticuado micro USB. El Huawei Mate 10 Lite no podía ir escaso de batería. Los 3340 mAh que alimentan su autonomía te permiten exprimirlo hasta el final del día y más, ya que de hecho en nuestro caso hemos estado consiguiendo un día completo de uso y sin ponerlo a cargar por la noche. Todavía podíamos empezar el día con alrededor de un 30% restante de batería. En autonomía no hay nada que se le pueda criticar, pero en carga de batería sí, partiendo de la base de que se carga de un puerto micro USB y no un USB tipo C, ya que te puedes dar una idea de los tiempos de carga que presenta este teléfono. De las 2 horas no baja la carga completa y los primeros intervalos de carga están lejos de un móvil que sí tenga tecnología de carga rápida. PERSONALIZACION Motorola se ha querido sumar a la tendencia de las pantallas de 18 a 9 con la línea moto G6 Play. Aunque en este caso, aun cuando tenemos la pantalla más larga, la resolución se mantiene algo abajo. Tenemos un panel con 5.7 pulgadas, fabricado con tecnología IPS LCD y una resolución de 720 x 1440 píxeles. Un panel funcional, pero que sin lugar a duda flaquea en lo que a densidad de píxeles se refiere. De hecho, no encontraremos nada extraordinario, una reproducción de color básica sin saturación y ángulos de visión clásicos en un panel LCD. Interesante el brillo máximo, que aun bajo luz directa del sol permite ver la pantalla sin ningún problema. Bajo un panel de 5.9 pulgadas, este teléfono Mate 10 Lite incorpora una pantalla IPS LCD que alcanza una resolución Full HD de 2160 x 1080 píxeles. Huawei ya tiene la tecnología IPS más que probada desde sus anteriores generaciones de móviles. Y este Mate 10 Lite no arriesga lo más mínimo al incorporar una pantalla que ya de antemano podemos confirmar que se ve realmente bien para el rango de precio en el que se encuentra este teléfono. Es una pantalla que hereda ya de por sí las comprobadas características de otros móviles de Huawei y lo hace ofreciendo unos brillos, unos colores y unos ángulos de visión estupendos. Es una de las pantallas que vale tanto la pena para leer páginas web como para disfrutar de series de Netflix y todo ello con una máxima calidad. CAMARA En el Moto G6 Play, su cámara está lejos de ser la mejor del mercado e incluso de su categoría, pero la puedo considerar suficiente para la gama donde compite. Tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0. Es una cámara rápida, captura buenos colores y tiene un modo HDR que salva algunas fotos cuando hay sombras y luces por igual. Aunque también hay algunos problemas con el enfoque y cuando la luz es escasa, el ruido empieza a aparecer. El video puede capturarse a una resolución máxima de 1080 píxeles a 30 cuadros por segundo. Aunque como plus tenemos un modo de cámara lenta y un estabilizador que ayuda de cierta forma a grabar sin tanto movimiento. Con esta generación Motorola está estrenando una nueva aplicación de cámara, que si bien en este modelo no tiene los modos que se incluyen en sus hermanos mayores, si contamos por ejemplo con modo manual o panorámico. La cámara frontal está dentro de la media, tiene una resolución de 8 megapíxeles, cuenta con modo manual y con los clásicos efectos de embellecimiento que incluyen la mayoría de teléfonos actuales. ¿Creías que las cámaras duales son lo último de tecnología? Pues déjame decirte que este terminal cuenta con cuatro. El Huawei Mate 10 Lite incorpora dos cámaras delanteras y dos traseras, de manera que es capaz de aplicar el efecto desenfoque del fondo tanto en las fotografías que disparamos con la cámara principal como la de los selfies que nos hagamos con la cámara frontal. Esto del modelbook ha venido para quedarse al mundo de los móviles y ya podemos ver que incluso los terminales de gama media se están introduciendo las cuatro cámaras como una característica más del móvil. Huawei ha optado por una humilde configuración de unos sensores de 16 megapíxeles y 2 megapíxeles en la trasera y de 13 y 2 megapíxeles en la frontal, lo que quiere decir en ambos casos que el segundo sensor está ahí de apoyo. Dicho de otra forma, no te esperes los resultados similares a los que vimos en el nuevo iPhone 10, pero que comparados con resultados de equipos de su misma gama, la diferencia es notable. fotos con buena calidad de luz, enfoque selectivo y una nitidez que es gratamente envidiable. PRECIO El costo de estos 2 espectaculares Smartphones es el siguiente Para el Moto G6 Play es de $410,000 pesos col que equivalen a $2,278 pesos mexicanos que a su vez son $118 dólares que equivalen a $106 Euros Para el Huawei Mate 10 Lite es de $810,000 pesos col que equivalen a $4,564 pesos mexicanos que a su vez son $240 dólares que equivalen a $215 Euros Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. PRECIO El Moto G6 Play le gana al Mate 10 Lite en Diseño, Batería y Precio Por su parte el Huawei Mate 10 Lite le gana ampliamente al Moto G6 Play en los siguientes aspectos RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara En los aspectos que empatan son únicamente en botonera De este enfrentamiento no hay mucho que decir pues fue evidente quien resulta ser el ganador de esta batalla, pero si lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos Sonido проверip criterio Seguiremos. Wolven répons nervoso Espíritas por favorito Salis nos vemos lunes Leavizada Lamento Exaggero A